Bueno, sí, esta es una feria de diseño de todos diseñadores salteños, somos 19 en total. Bueno, estamos acá arriba del bar del MAC, organizado por ellos. Y bueno, todos diseñadores de acá de Salta, para mostrar un poco el diseño salteño. ¿Cuántos están, son aproximadamente los que están acá en esta muestra, en el bar del MAC? Somos 19 diseñadores en total. Lo que ofrecen, para que nos cuentes un pequeño resumen, son muchos, pero me imagino que hay variedad de cosas para... Sí, hay varias cosas, tenés objetos, indumentaria, tenés calzado y objetos. ¿En qué horario se lo puede visitar? Estamos de 10 a 9 de la noche de horario corrido. ¿Incluido el fin de semana? Sí, incluido el fin de semana, hasta el 2 de agosto todo corrido. ¿Cómo es la respuesta hasta ahora de la gente? ¿Se han acercado turistas salteños? Sí, 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 sube mucha gente, así que sí, 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 salen contentos, están lindos. Vamos a invitarlos entonces a que se acerquen, no se pierdan esta oportunidad, todavía quedan un par de semanas para venir a verlos, visitarlos, ¿no? Sí, sí, que vengan hasta el 2 de agosto de 10 a 9 de la noche. ¿Qué es lo que más elige la gente que se acerca? Las mujeres, también los hombres seguramente, ¿qué es lo que más llevan? Imagino que hay algo específicamente que es lo que más atrae de todo lo que hay. En realidad es variado, como hay una variedad también de oferta, es variado, de acuerdo que se está buscando algo de indumentaria, calzado, objetos, depende. Pero sí, mucho color, que es lo que se ve, que en general es la oferta también de los diseñadores. Y bueno, que lo autóctono, digamos lo original, pero con una vuelta. Algo que ya se había desarrollado en otros lugares antes, ¿no? Es similar a lo que se hizo en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural América antes. Bueno, sí, somos más o menos los mismos diseñadores. Que estamos, bueno, siempre donde podemos mostrar nuestras cosas, armamos la feria.